No solo es una cuestión de las bibliotecas populares, las bibliotecas populares en todo el país estamos afectadas por este problema, pero también el Instituto Nacional de Teatro y por ende las producciones de teatro independiente, escuelas de teatro, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, las producciones independientes del cine nacional, también los medios de comunicación, radio y televisión comunitarias de frontera y de grupos de pueblos originarios también están afectadas por este problema y por el cual hemos iniciado una campaña en todo el país para expresar nuestra preocupación, para informar a la comunidad y para que todas las personas que nos acompañan siempre nos acompañen también en esta ocasión. Bueno, lo que pasa es que el 31 de diciembre de este año empezaría a regir un artículo, el artículo 4 de la ley 27.432 que fue sancionada en el año 2017 y este artículo establece justamente que a partir de fin de diciembre de este año dejen de existir los fondos especiales que para estas actividades que nombré, bibliotecas, cine, teatro, televisión, existían en el presupuesto nacional. Estos fondos, las instituciones, en el caso de las bibliotecas populares, por ejemplo, existe un fondo especial que proviene de la recaudación de los impuestos de loterías y casinos, una parte, digamos, de esos impuestos están destinadas al fondo especial de bibliotecas populares y este fondo lo administra la CONAVI y distribuye entonces lo que es, por ejemplo, el dinero que se utiliza en el programa Libro por Ciento, que es la compra de libros con el 50% de descuento en la feria del libro, los subsidios para gastos corrientes que todos los años se reciben y que son un gran apoyo para sostener las actividades, colaboran en lo que sea gastos diarios de la biblioteca y en sostener también los salarios de los trabajadores y trabajadoras de las bibliotecas populares. Y, bueno, además la CONAVI tiene siempre líneas de subsidios y de aportes para proyectos especiales que cada biblioteca pueda tener, como fue, por ejemplo, el caso de cuando hicimos la digitalización de los periódicos locales, que es un trabajo que todavía está en proceso pero que fue solventado por la CONAVI, por un aporte especial de la CONAVI. Y, bueno, todo esto corre riesgo de desaparecer. Para muchas bibliotecas significaría reducir muchísimo sus servicios y para otras, sobre todo las que están en las zonas más vulnerables, donde tal vez los asociados no pueden enfrentar una cuota muy alta, significaría directamente la desaparición, porque muchas bibliotecas se sostienen gracias a estos aportes del Fondo Especial que se reciben de CONAVI. Bueno, lo mismo está pasando, como te decía, con las producciones de cine, con las producciones del teatro independiente. Y, bueno, todo esto, digamos, genera que toda la producción de cultura del país se ve afectada, porque justamente se sostienen actividades que no son, tal vez, visibles a gran escala, pero son muy importantes. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de las bibliotecas populares, que hay muchas poblaciones, sobre todo las poblaciones muy pequeñas, poblaciones de montaña, que el único acceso en un momento, inclusive, por ejemplo, el único acceso a Internet en el pueblo se daba en la biblioteca popular, hay bibliotecas que colaboran, no sé, con la población en hacer trámites de ANSES, en poner a disposición equipos informáticos, libros, talleres, actividades que no hay en otro lugar en la población y que, bueno, se perderían. ¿Cómo puede la gente colaborar con la biblioteca? Bueno, estamos haciendo una campaña que está acompañada también por CONAVIP, porque tanto los trabajadores como la dirección de CONAVIP, la comisión que dirige la CONAVIP, están muy preocupados por la situación. Entonces, bueno, por un lado, hay una serie de videos que se están posteando en las redes, que, bueno, invitamos a todos a que los puedan compartir y visualizar para también enterarse mejor de la situación. Y también estamos juntando firmas en todas las bibliotecas.